Muchas gracias por el pase. Nos encontramos en el Ministerio de Salud con el doctor César Muinaico, director de Salud Pública del MinSA, con quien vamos a conversar sobre el avance o la estabilización de la situación del COVID-19. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, queríamos preguntarle, usted nos ha señalado que hay regiones en las cuales se ha generado un incremento de estos casos, como son Cajamarca de Ancha, y quisiéramos ir al mapa directamente para que nos explique cuáles son los casos confirmados. Bien, como vemos aquí, esta es la curva de Cajamarca. Hemos visto ya, hay un incremento ya tres semanas, ¿no?, continuas, y todavía no hay incremento importante en el número de fallecidos. La otra región es Ancash. Si vemos Ancash, por favor. Ok, en Ancash también hemos visto, como ven, acá ya hay un incremento mucho mayor que en Cajamarca, y por eso se está ya interviniendo en esta región, para evitar que este incremento continúe. Luego, veamos Lima. Lima, Lima. Sí, Lima Región es donde había... Sí, y Lima Región, como ven, es otra de las regiones que se ha incrementado de manera importante el número de pasos. ¿En qué zonas de Lima Región? Sí, tenemos Huacho, Guaura, si puedes poner el ranking. Tenemos aquí, básicamente, Huacho, Guaura, Barranca, son las regiones que tienen un mayor número de casos. Además, aquí en estas regiones ya se está interviniendo, ¿no?, ya desde hace más de un mes. Entonces, esperamos que en las próximas semanas debe disminuir el número de casos. También ha habido importantes descensos en lo que es el norte del país. ¿Se podría explicarnos cuáles son las regiones donde se ha mostrado este descenso? Sí, bueno, está Tumbes. Tumbes era una de las regiones que había estado incrementándose, pero como vemos ya hay algunos picos, pero se mantiene ya la tendencia estacionaria en esta región. La otra región era Piura. En Piura sí era una región de preocupación porque veíamos un incremento, como ustedes pueden ver acá, un incremento sostenido, pero ya llegó a un máximo y luego está descendiendo, ¿no? Y estas regiones se han han descendido el número de casos, básicamente, porque se ha estado interviniendo en colaboración con las regiones a través del programa Vamos a tu Encuentro. Las personas que han fallecido, digamos, han fallecido porque no tenían segunda dosis y quizás con cifras nos puede... Sí, bueno, en general, las personas que están en UCI que han fallecido, la mayor parte, casi un 90% son personas que no tienen ninguna dosis de vacuna, ¿no? Después tenemos el otro grupo con una sola dosis y con dos dosis. Por eso es importante la vacunación. La vacunación, como se ha demostrado ya con las cifras, es efectiva, ¿no? Y esto ha hecho que estemos en este escenario donde no estemos en problemas de una tercera ola, como ocurrió con la segunda ola, ¿no? Todavía tenemos incrementos focalizados y eso es básicamente a las altas coberturas de vacunación que vamos a alcanzar como Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Entonces, al doctor César Moinaico, director general de Salud Pública del MinSA, por estos datos importantes también que nos hacen ver que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Vemos ustedes en Ciudad Central.